Música Queridos amigos de Aragón Negro, hoy estamos, yo creo que una gran estrella, un gran amigo, nunca mejor dicho efectivamente del festival Amigo te lo compras Me lo compras Manu Marlaska o Manuel Marlaska, depende, claro Manu Marlaska, para Aragón Negro ya Manu Marlaska Bueno, estás en Zaragoza, yo creo que ahora mismo Manu, tal y como están las cosas, buen periodista de raza, periodista de investigación Estoy periodista de investigación, ya casi casi es una coletilla, que bueno, empieza ya Ya sabes que no me ha agradado mucho, pero bueno No te ha agradado, pero ¿por qué? Pues porque solo hay dos periodismos y dos periodistas, los buenos y los malos, ya está, y nada más, no hay más subdivisiones en el periodismo Eso quiere decir que se hace periodismo del malo, mucho y en abundante Se hace mucho periodismo malo, afortunadamente también hay algún periodismo bueno, pero se hace mucho periodismo malo Y lo que vamos a intentar es que los que salgan ahora de las facultades, por lo menos sepan y conozcan lo que era o lo que es el periodismo bueno Hay un periodismo al fin y al cabo Hace muy poquitos días, en la gala de Aragón Neuro precisamente, hacías ese alegato un poco a que las universidades, las facultades, cambiasen la forma de ver las cosas, la forma de hacer las cosas Yo no sé si al fin, ¿dónde está el fallo? Porque al final ahí puede haber muchas causas, pero ¿cuál es el fallo? Bueno, pues el principal fallo, la principal culpa de la crisis del periodismo la tenemos los periodistas También la tienen naturalmente los propietarios de los medios de comunicación y los responsables de los medios de comunicación Que han sacrificado la calidad y que han sacrificado el oficio, la veteranía, pues por otros conceptos como el clickbait O como la irrupción de determinadas plataformas que no han hecho otra cosa que empeorar el producto periodístico Entonces creo que hay una cuota de responsabilidad de todos Y creo que también habrá una gran parte de cuota de responsabilidad en los que se dedican a formar periodistas Que yo creo que no forman periodistas, sino que forman a gente que finalmente acaba de saber un poco de casi todo Sin saber realmente nada en el fondo y sobre todo que no aprende, en la facultad no se aprende el oficio de periodista Fíjate que me da la sensación, Manu, que en el fondo yo creo que hay un problema efectivamente de origen Es decir, es la propia facultad la que inicia ese proceso, que luego se rueda evidentemente en los medios Pero quizá hay mucho profesor que todavía no sabe enseñar o quizá no ha rodado lo suficiente como para enseñar No lo sé, yo no sé, tengo un buen concepto de la docencia en general El problema es que creo que la docencia del periodismo está muy alejada de la profesión periodística Vive muy lejos de la realidad periodística Creo que no se puede enseñar periodismo igual que hace 20, que hace 30 años Y creo que no estaría nada mal que la gente que se encarga de formar periodistas Pasase de vez en cuando un tiempo por una redacción de un periódico, de una agencia de noticias, de una radio, de una televisión Para que vean a lo que se van a enfrentar la gente a la que ellos están formando Unos buenos zapatos Y eso es lo que yo me quedé con, además estamos viendo ahora mismo imágenes de ese discurso, de esa gala del Festival Aragón Negro Esos zapatos son los que efectivamente hay que gastar mucha suela y recorrer mucha calle, ¿no? al final El periodismo, yo siempre lo digo, es una cosa muy sencilla El periodismo básicamente se trata de ir a los sitios, escuchar a la gente, ver lo que ocurre y luego contarlo Contarlo con las herramientas que uno tiene, que generalmente es la palabra escrita, la palabra hablada o la imagen, ¿no? Pero sobre todo es ir a los sitios, que es un concepto que ya parece un poco olvidado, ¿no? Esta mañana venía, cuando venía camino de Zaragoza, escuchaba en Radio 3, en Radio Nacional, a Mavi Doñate La corresponsal del Instituto Española en China Sí, sí Buena amiga, magnífica compañera Y al fin y al cabo, ella está contando perfectamente lo que ocurre porque está allí Es muy difícil contar lo que está pasando en China con el virus, por ejemplo, si no estás en China, ¿no? Pero no hace falta irse a China Para contar lo que ocurre en el barrio de Delicias, pues hay que ir al barrio de Delicias No hay que verlo desde la redacción Sí, salir un poquito de la zona de confort, que al final yo creo que bien por recursos o bien porque uno no quiera Al final, pues no va a donde tiene que ir Pero a fuerza de quedarnos en la zona de confort, a fuerza de la falta de recursos Al final se nos olvida lo básico de este oficio, que es lo que te digo Ir a los sitios, escuchar a la gente, mirarle a la cara a la gente Oír lo que te cuenta, ver lo que está ocurriendo y todo eso contarlo después Es el consejo de Manu Marlaska, ya lo sabéis Yo creo que se puede decir maestro, tranquilamente No, no, no No te gusta, pero eres un referente Lo cierto es que las cosas son así Bueno, pero no No tengo edad suficiente todavía Bueno, ya lo sabéis, estaba todos los días en la sexta, en ese expediente Marlaska Una figura clave importantísima en el periodismo español Al fin y al cabo, son muchos años ya Son muchos zapatos Hoy te lo digo con deportivas, pero hay zapatos también, claro Porque duran más Porque duran más deportivas En fin, nos hemos quedado con ese consejo Ya sabéis que los que quieran el día de mañana Dedicarse a esto Paciencia Paciencia y a la calle Y a la calle, con buenos zapatos, por supuesto ¡Gracias! ¡Gracias!